Yo Charlie, Stocker, putas marionetas Yo, 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 yo Siempre haciendo esto con la misma justicia Que vosotros habéis dado al panorama español Sois anorexicas, no sé con qué putas ganas os hizo Dios Tomándome un licor que me produce dislexia Os destierro con esta rima salasca Con hechizos de otra galaxia El dinero de hacer esto no se paga con visa Mastercard pensar rodeado con tigres de bengala Con bengalas en el estallo de Galatasaray Con jengibre y saray Esta noche no se tocan billetes Están entrando saques a lo Andy Murray en tojete Tu madre diciendo hurra y Páganos la droga, páganos la droga De rap y las lágrimas que nos debes Se corta la lengua la hurraca Y a la cotorra no se le habla Tenemos cupos que llegan hasta Brasil Quereis tocar las maracas en el maní Sin trajes de muchos millones Y aquí ante todo humildes y crudos como el sushi Al toyaco se le hipoteca hasta las raíces No deben miles de llardas No aprenden, solo un saxo suena así de sexy Y solo un Picasso más sucio Mi mente es frágil contra un flexo Elegantes y de especias como el curry Combiéndome un Harry Up, pillas el rollo con los abuelos de los rolling Fumándome uno de cogollo Menudos ellos en las batallas de gallos En fin, solo el hardcore que me sale de la polla Rap, MC Es más fácil que yo encuentre una bolita de zinc Que a que tú hagas un difícil Track, raperos jugando al final fantasy Normal que tengan más déficits que el fari Que se laven las manos con fire Antes de tocar mi asiento de lobo Riendose como Barbies, son Hades Vuestra marca de oro máximo es útil Dejarme tranquilo, solo quiero mirar el culo de esa Barbie Y ese espectáculo de Yamakashi Que derrapa Y mis cuerdas vocales no son sobras como tú El knob seguro que maletines de droga En llantas están pasando ahora por Bilbao Y de navegante circula el stock Y los martines calcula el precio de esto Y del destino Nací con luces en el 91 Para patearos el culo Son como agujas crudas Brazos y varices Sigue esto hermano, esto que es Ve, levanto con la pata izquierda y cojeando Día de mierda pa' llevar comida al plato Tu perro flaco me ladra Me acerco al botiquín y me lavo la cara con amoníaco Hoy no es buen día pa' que se cruce algún piolín Con pintas de José Mari en el 2004 Lo movemos rapidín, aspirina en el cubata Colgado del quinto a más de algún novato De pequeño el chato, ahora quién lo diría Un consejo, ante todo desconfía Esa puta me cambió por franquicias baratas Por alimañas y custodia Malas jugadas de esta cabeza mía Estructura de mi compi que la vida pillarías Recuerda que la avaricia rompió el saco Y debería recordar que el real rompe a Toyaco Te lo digo, decepción Es un fijo en el mareto de mi cabeza Y es su puto borracho Esta relación me lleva al precipicio Me saca de quicio La verdad no estoy muy satisfecho Espero no caer en las alpas del vicio Aunque su cálido abrazo me inspira confianza Cuando tiro de conciencia Estaré hasta el culo en una cuneta El día de tu boda Tiro de dado cuando no tira mi chola Mi hermano quemando el panorama entre mis manos Y para que coño me sirve la constancia No podrás cambiar de opinión Cuando sea festín de los gusanos Hablas en vano Monto la party con Charlie, Mechero Y tres bombonas de butano Y por los aires tus temazos Tu lírica te suela de albanzata Libanesa del mercado Crudo, sin perder una migra de esencia La conciencia sobre mis manos frías Rompecabezas pa' los modas Si algún día saco algo decente Será en anonimato Y mis letras se quedarán pa' los cuatro Gatos Veo el panorama en dios trías Por mucho que sea un cabeza loca Loca toda la primera tía Y que te jodan Híjale puta Yeah, es yo Híjale puta Y que te jodan Híjale puta Y que te jodan Y que te jodan Y que te jodan Más que te jodan Más que te jodan Tiene la primera tía Gracias.